Amiga, ¿cómo te llamas? ¿Beth sabe? Oye, ¿sabe qué talento tienes? Ah, no sé, creo que tocar guitarra ¿Cómo te llamas, amigo? Juan Marcelo Marcelo, ¿qué talento tienes? No sé, tal vez cantar A ver, cántate un pedacito de algo Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Quim, quim, quim Nunca había hecho esto ¿Cómo te llamas, amigo? José Rodrigo Oye, José Rodrigo, ¿qué talento tienes? Mi talento es andar en bici y hacer trucos Miren todos, voy a hacer el mejor truco del mundo Conquistaré el mundo ahora ¿Qué otro talento tienes? Andar con mis amigos Haciendo trucos Con el balón ¿Cómo te llamas, amigo? Ah, yo soy Isaías, yo te envío el mensaje ¿Tú me enviaste el mensaje? Sí Oye, Isaías, gracias por enviarme el mensaje Sí, mamá, sí, mamá ¿Ya ves que acá estamos? Sí, ya estamos ¿Qué talento tienes? Ah, jugar free, jugar free Amiga, ¿cómo te llamas? Jennifer Jorge Peña ¿Qué talento tienes? Yo, pues, no un talento, sino de memorizar muy rápido las cosas Y de saber actuar, contestar y un poco de bailar ¿Sabes actuar? Sí, estoy en teatro, por supuesto, en esta escuela ¿A poco? Sí A ver, una frase de malvada No, mejor la hago la de Doña Lucha Doña Lucha, a ver Sí, no, tápate el ecuado de papá Antonio Uy, qué gracioso Madre mía Qué gracioso Pero una frase de malvada, sí que estás actuando Es que nunca la he hecho de malvada Siempre la he hecho de teatrista y de llorona A ver, de llorona, pues Es que, es que todos me culpan de que yo güey Ni siquiera yo güey, ¿por qué a mí? Leti, se acabaron los boletos, mira Amiga, se acabaron los boletos Es que, es que todos me culpan de que yo güey Ni siquiera yo güey, ¿por qué a mí? ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Es que casi mi familia no la tengo, pero a mi tía ¿Qué le quieres decir a tu tía? Pues que la quiero mucho y que le agradezco por todo lo que me ha dado En esta vida ¿Estás actuando? No No, eso sí es de sentimiento Amigo, ¿cómo te llamas? Jared Bueno, Jared, ¿qué talento tienes? Nah, ver Netflix Ver Netflix Simón No, 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 cortale Cortale, cortale Ahora tú Ahora tú, mi chavo Pero no digas Netflix, amigo Di mejor este Para ver series Entonces, ¿qué te gusta hacer, amigo? Ver series ¿En dónde? En una aplicación de series Subió un nuevo video ¿Quién? Pues Luis El mismo que cada viernes te hace feliz Uh-huh Sé el primero en verlo Jomi, date prisa Y aunque lo niegues Sé que te saco una sonrisa Esto ya está descontrolado Luis Tinoco por todos lados Se ha juntado con los destrampados Se fue a declarar y terminó vaciado El fucking king Sin, sin, como din Rin, rin, pongo fin Si ves el video, joder, dale click